la parte gourmet encontré una chapa tirada para que me haga reparo para el anafe anafe disco, bifecito de cuadril, sanguchito, tomate mayonesa adentro y después una sorpresa para el final, pero sorpresa es sorpresa, así que no se la quede bueno primero vamos a ver esto que levanta temperatura todavía no levanto, vamos a ver lo que levanta un poquito de temperatura tuve menos mal con esta chapa, no soy el primero que se va a comer algo acá, no soy el primero mientras tanto estoy relojeando las cañas porque están a full, no me dejan, cuando no hay pique es seguro que no tiene jamás bueno a ver donde tengo la carne acá está la carne no sé si está bien caliente esto, pero bueno no sí, está bien muy gruesito eso Elía, te dije no tan grueso ay dios este muchacho Elía es un amigazo, un camisero espectacular en realidad no hay camisero, está de camisero ahora los bife de cuadril le dije, dame los bife de cuadril, son para mí eh, para que da bien vamos a tirar la bolsita, espectacular, bueno como están las cañas, tranqui, 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 tranqui la bolsita acá que no se duele y vamos a hacerle el aguante un ratito más al siluro, vamos a comer algo, manso ahora les muestro como sigue el bifecito, no traje ni un tenedor, da vuelta con el bife está, a cuchillo ya está el gordo listo este, pancito con mayonesa, tomatito, a uno de los bifes le puse un pedacito de queso cuartirolo, no creo que como más de uno porque son grandes, otros dos quedarán para la cena, pero vamos a ver si está, no tengo tenedor, estoy con esto estoy teniendo este tiene que estar, este no puede muy grueso este también casi está, me falta algo grueso nomás, pero este, ya lo vamos a sacar un pedacito de la grasa que se tomó, que faltaría un tenedor, hay que traerle un tenedor vamos a tener que agarrar a dedo oh, saca una grasita saca una grasita saca una grasita acá a ver esto, esta puntita que no quedó con eso manjar manjar ahora mandamos arriba del pancito dos tomatitos el otro pancito arriba cosa de loco no encarné más, les aviso no encarné más porque digo, si sigo encarnando no como, así que no encarné más qué lindo, chorré el queso me estoy enchastrando todo el lugar fantástico el único problema que estaba teniendo en este momento es que tenía hambre, la mayonesa me metía dentro de la heladera que lo estamos solucionando ampliamente con estos sanguchitos de bife cuadril bueno, siluro, buen lugar espectacular, espectacular, estoy como loco, me quiero venir a vivir acá, me mudo acá pato cortito, no sé quién lo cortó porque no hay ah, sí, alguna bosta de vaca, no, de caballo alguna bosta de vaca, alguna bosta de caballo y pide unos caballos cuando entré son los encargados del mantenimiento están muy bien, bueno termino de comer encarno las dos cañas tiro de vuelta y seguimos pescando un rato después me tengo que ir al campo porque tengo que elaborar tengo que ir a llevar, acá están las gomas que saqué estaban todavía, pero o sea, pasaban las BTVs, pero no me gustan ya estaban medio no me gustan, no me gustan tengo una exigencia, una frenada entre el agua o algo ya no estaban no estaban como tienen que estar así que las guardamos para algún carrito o algo van como un piñón el pan no es el adecuado para nada pero bueno, salí temprano del pueblo es lo único que había y hotelé de fugaza, no no es bueno hacer un sándwich con miñón pero si es lo que hay les dije que había tenido una sorpresa, ¿no? ¿qué hace un buen gordo? te arremata con un buen dulce de batata un buen dulce de batata de marca, ¿eh? de lo bueno es bueno y un pedacito de queso mantecoso bueno también, es bueno no conocía la marca yo, pero es bueno ya lo probé en el es el único que tengo es más, tiene gusto a bife ahora el queso con gusto a bife no queda bueno pero bueno ya se va a limpiar espectacular a ver cómo probar el dulce tiene buena pinta voy a tener que encarnar ahora qué siesta me dormiría ahora ahí abajo de esa plantita miren lo que es esa plantita abajo de esa plantita me dormiría una siesta pero vamos a pescar un ratito más después tengo que ir a trabajar a ver qué le vamos a hacer muchachos esto no se hace esto es de gordo ah, para los que tienen preocupación se preocupa no, diabetes no tengo menos mal si yo me hubiera muerto qué cosa rica iba a traer fruta la verdad que iba a traer fruta y pensé, no, una buena salida de pesca tiene que rematar con un queso dulce ahora sí, bien carnado me voy a poner pesca de vuelta ya comito y pipón tremenda cantidad de carne había y miren qué saco carnada fresca vamos a carnar con esto a ver qué onda yo creo que tiene que andar tiene que andar carnada fresca anda siempre bien esa, esa esa qué mal lugar estoy para levantarlo vamos, 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 vamos vamos, vamos arriba qué lindo va a ver qué lindo va a ver arriba no sé si no se desenganchó se desenganchó justito se desenganchó madre, amarillo madre, amarillo más amarillo que los otros cola medio roja lindo, eh muy lindo va a ver muy lindo va a ver lindo pique me pegó un tirón de la caña el otro que encarné con dientudo con el dientudito ese no, no pasó nada este sí clarito che clarito al que le gusta comer esto manjar porque sanito limpito no es de mucho barro ven que ven el color pero como yo no los como es más como me voy a comer un siluro con las satisfacciones que me dan silurín vaya al agua como salen salen a fondo que buen lugar hacía rato no sé una tan linda pesca de bagre y que comía también ya me tendría que ir yendo pero me tengo la gran duda a ver acá al lado de la especie de compuerta esta que hay acá a ver si no hay mojarras entonces me acordé que tenía atrás de la camioneta la trampa de mojarras no tengo caña no tengo palo no tengo nada pero tengo una soga así que le vamos a tirar intentar mojándonos lo menos posible lo ideal es con una lo ideal es con una cosa con una caña pero bueno no tengo un palo largo pero tenemos la trampa de mojarras que está llenita de tierra y enredada porque está tirada atrás de la camioneta ahí es vamos abrite muy bien muy bien muy bien no esto va así ahí está el cierre que no está engranado no, no está engranado que maravilla le vamos a matar una soga le vamos a matar una soga para poderla traer nuevamente a tierra ahí está pero mire se me va a enredar tanto la soga aquí hay abrojo abrojo grande que lindo que alegría no necesito tirar tan lejos tampoco no voy a poder tirar tan lejos tampoco a ver vamos a ver ya para el viento no está tan bien intento fallido número uno le vamos a dar un poco de peso con el agua no que se moje toda a ver voy a bajarla de la otra a ver ahora claro me cae al revete me estoy cayendo entre el agua yo ahí está muy bien muy bien no me costó nada que habilidoso que soy no me costó nada esta la tengo para sacar la mojarra del tanque no la tengo pero bueno hay que hacer de todo le voy a poner la pala por las dudas me voy a darle un poco me embarré por los pies da bastante laburo tirar eso sin sin otra cosa me cae la pala y le vamos a poner no se la va a llevar a nadie pero ahí está dentro de un rato cuando me voy la levantamos y vemos que onda a ver que sale desde que encarné con dientudo se terminaron esos descarne que tiraba la lombrilla y era insoportable que me comía la lombrilla se terminó así que doy solamente al siluro nada más taladía no creo que haya si hubiera taladía ya me hubieran reventado toda la línea esto fue grosso loco esto fue grosso grosso corrida y a sacar nylon con dientudo nada más con dientudo ahora viene corriendo en contra del arroyo a fondo va ay se enojó 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 que lindo bagre y que jamorrero que peleador pero bagre peleador y grandote loco hermoso medio que hermoso el más grande lo que sacó hasta ahora acá que bagre viva y que peleador que bagre espectacular miren lo que impresionante impresionante un bagrazo esto es lo que es un bagrazo impresionante este se merece una fatiga este se merece una fatiga de ya para no le gustaba sacarse fotos se enojó no se enojó se macaqueó empezó a retorcerse para todos lados miren que pero que pedazo de bagre que hermosura vaya la guapa espectacular estoy haciendo un clavado de bagre de paso voy a ver un poco que está la batería me está marcando ahí veo que la batería me está marcando que está falleciendo de la cámara he grabado mucho bueno lo que pasa es que hay muy buena pesca muy buena pesca muy buena comida muy buen todo muy buen lugar mucho para filmar estancias grandes todo por acá no sé bien dónde estoy estoy fuera de mi zona esto es partido de Guido partido de General Guido no sabría decirlo o sea sabría decirles cómo llegar pero no sabría decirles cómo se llama el lugar no hay mala voluntad hay veces que que nos metemos por arroyo por canales por lugares y llegamos a lugares que no no sabemos dónde estamos esa es la realidad sabemos cómo salir sabemos ya ahora sé cómo salir estaré a 10 kilómetros quizá un poco más de la ruta 2 estaré a 15 kilómetros de la ruta 2 tuve pasar 3, 4 tranqueras pero tranqueras de terraplén tranqueras de terraplén que no están no son legales no es que estoy entrando a una propiedad privada esto es público pero este el lugar es fantástico el lugar es fantástico amerita venir a comerse un asado acá a instalarse y esperar a la hora del bagre porque miren les digo la realidad una y media una y media de la tarde yo me tengo que ir ya tendría que estar en el campo ya pero bueno llegaré una hora más tarde la hora del bagre no es esta para nada la hora del bagre al finalizar el día cuando el sol empieza a caer esa es la hora del bagre y estoy sacando buenos bagres ahora así que no quiero ni pensar lo que sería venir a las quedarse o sea venir comer un asado tranquilo tirar y quedarse hasta las 6 de la tarde ahí debe ser un infierno una cosa de loco por ahora estoy disfrutando muchísimo de esto ya saqué varios perdí la cuenta después tendría que ver en los videos porque están todos filmados no, no están todos filmados hay algunos que no la realidad es que no me dieron tiempo a filmarlo ahora estoy sacando con dientudo o sea eliminé todo el pique chiquitito que había que ahora voy a ver que era porque si levanto la trampa de mojarra también que la trampa de mojarra la tiré no en el mismo lugar donde estoy pescando la tiré allá vamos a ver que hay vamos a ver que onda algo se va a meter en la trampa de mojarra la vez que la tiré más chiquita no lo podía levantar de cangrejo no hagan eso no tiren una trampa de mojarra donde hay cangrejo cambio la batería encarno tiro y seguimos que buena pesca estoy haciendo estoy como loco ay dios como si fuera la cenicienta se me terminó cenicienta era blanca nieve no sé cuál es la que se le terminó el tiempo a mí se me terminó el tiempo me tengo que ir a trabajar feliz de la vida porque hice un pescón un pescón con dientudo obviamente merma muchísimo muchísimo empezó a entrar mensaje tuve sin señal toda la mañana agarré señal con dientudo merma muchísimo el pique pero igual es bueno el pique es bueno voy a desarmar vamos a levantar la trampa de mojarra a ver que onda a ver que hay si la puedo sacar va vamos a levantar la otra caña estaba recién tirada pero no había mirado la hora muy buena pesca en dos horas y paré a comer como media hora así que una hora y media de pesca o menos muy buen lugar acá había tenido un pique y ahí está que falta un anzuelo talín bueno vamos a guardar estas líneas que anduvieron excepcionalmente bien y vamos ahora a mostrarle guardo esto desarmo esto y vamos a sacar la trampa de mojarra a ver que hay si la puedo sacar vamos a ver si la puedo sacar bueno a ver que pasó con la trampa la puedo sacar me tengo que guardarte un palo nada 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 habría que tirarla allá donde estaba pescando acá nada de nada bueno yo tiré acá un rato y no tuve ni un pique capaz que no sé la verdad que no sé capaz que no hay nada es así de fácil por lo menos no hay nada para meterse en el en la trampa de mojarra eso seguro porque esta anda de 10 esta para mojarrear es espectacular listo se quita que lástima yo tenía fe a esto bueno la trampa de mojarra la pala soga bueno amigos este maravilloso me quedo el trapo mi viejo moro de este maravillosísimo lugar que yo no conocía que es nuevo para mí me despido nos vamos yendo la verdad la pasé espectacular me encantó el lugar me encantó el lugar no voy a averiguar un poco más voy a averiguar a ver qué lugar es a ver otro otro tipo de especie otro tipo de carnada alguno viene a pescar acá evidentemente gente viene a pescar porque hay un fuego que ha sido armado hay colillas y atado de cigarrillo y con que sucio somos sucios así que voy a ver voy a averiguar un poco voy a averiguar un poco con los lugareños partido de Guido yo no conozco mucho partido de Guido pero hay muchos amigos hay muchos suscriptores del partido de Guido así que digan muy buen lugar lo único que les pido no hagan como cuando hicimos en San Francisco en Maipú que a los 15 días lo habían totalmente depredado vengan a pescar a divertirse a pasarla bien el que pueda el que quede cerca pero no hagan pelota al lugar está bien es un lugar extremadamente largo yo paré acá y se puede seguir kilómetros y kilómetros así que no es tampoco no es como el otro que era ahí centralizado en la ruta esto es un lugar muy amplio pero bueno yo la pasé bárbaro gente si les gustó si la pasaron bien compartan este video en las redes sociales que queremos que mucha más gente lo vea póngale like y si no le gusta no lo vean pero no le pongan dislike eso no suma la verdad que hay mucha gente que dice la verdad que no nos calienta pero está bueno que le pongan like así que bueno chau y vengo vengo de vuelta capaz como salga esta nota yo ya vine dos veces más olvídate chau chau